Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal. Hoy os traigo por fin el vídeo que todos me pedís, que es el tour por mis estanterías. Quiero decir que mis estanterías normalmente, hay casi dos, casi excepciones, están colocadas por editoriales. Y si no están colocadas por editoriales, me suele gustar que mantengan un tamaño de mayor a menor o que sean iguales. Sabiendo eso, voy a empezar a enseñarosla. Espero que os guste muchísimo. Vale, este es el primer estante que está arriba a la izquierda. El primer libro que hay es Ensordecedor de Francesc Itani de la editorial Maeva. Luego están los cuatro de Crepúsculo. Crepúsculo de Stephanie Meyer, Luna Nueva también de Stephanie Meyer, Eclipse también de Stephanie Meyer y Amanecer de Stephanie Meyer. Los cuatro de la editorial Alfaguara. Los Pirales de la Tierra de Ken Follett de la editorial Círculo de Lectores. Un Mundo Sin Fin de Ken Follett, la segunda parte de Los Pirales de la Tierra, también de Círculo de Lectores. El Código Da Vinci de Dan Brown, también de Círculo de Lectores. Ángeles y Demonios de Dan Brown, también de Círculo de Lectores, que vino con un fallo el libro. Y el último de esta estantería, La Sombra del Viento de Carlos Ruiz Zafón, también de Círculo de Lectores. Ahora paso a la editorial Destino, que son todos estos. A todos los chicos de los que me enamoré, de Jenny Hamm. Cazadores de Sombra, Ciudad de Hueso de Cassandra Clare. Cazadores de Sombra, Ciudad de Ceniza de Cassandra Clare. Cazadores de Sombra, Ciudad de Cristal de Cassandra Clare. Cazadores de Sombra, Ciudad de Los Ángeles Caídos de Cassandra Clare. Me aburrí de decir Cazandra Clare. Cazadores de Sombra, Ciudad de las Almas Perdidas de Cassandra Clare. Yo solo tengo los cinco primeros de la saga original, me falta el sexto, como podéis ver. Cazadores de sombras, los orígenes Ángel Mecánico de Cassandra Clare. Cazadores de sombras, los orígenes Príncipe Mecánico de Cassandra Clare. Cazadores de sombras, los orígenes Princesa Mecánica de Cassandra Clare. Pero sí tengo los tres de los orígenes, que son muy bonitos. Endgame, la llamada de James Frame y Nils Johnson Shelton. Tengo los tres primeros de Narnia. Las crónicas de Narnia y el sobrino del mago, de C.S. Lewis. Las crónicas de Narnia, el león, la bruja y el armario, de C.S. Lewis. Y las crónicas de Narnia, el caballo y el muchacho, de C.S. Lewis. Y por último, la editorial del destino tengo. Duelo de espadas, de Lucía González Lavado, que es de un auto de la extremeña y está muy bien. Bueno, la estantería sigue con la editorial La Galera y luego todos los libros que tengo de bolsillo, o la mayoría. De la editorial La Galera tengo estos tres. Carvalho, la leyenda del dispostor, de Carl Butler, la gramática del amor, de Rocío Carmona. La verdadera historia del Capitán Garfio, de P. de Bacalario. Luego todos estos son de bolsillo. El hobby, de J.R.R. Tolkien, bajo la misma estrella de John Green, la edición de bolsillo. La alargada sombra del amor, de Macías Malphieu. Fahrenheit 451, de Roy Bradbury. El nombre del viento, de Patrick Rofus. El temor de un hombre sabio, también de Patrick Rofus. Hermosas criaturas, de Cami García y Margaret Stoll. El Capitán a la triste, de Arturo y Carlota Pérez Reverte. Like Fish in the Water, de Ignacio Ochoa y Federico López Ocasau. En los zapatos, de Valeria, de Elizabeth Benavent. Hija de Humo y Hueso, de Lainey Taylor. Maravilloso desastre, de Jamie McGuire. Y aquí tengo los tres primeros de Canción de Hielo y Fuego. Juego de Tronos, de George R.R. Martin. Choque de Reyes, de George R.R. Martin. Y Tormenta de Espadas, de George R.R. Martin. Ahí tenéis una vista general de esa primera estantería que os acabo de enseñar. Aquí tengo la segunda balda, donde tengo todos los libros de la editorial Molino. Exceptuando este último, que es de la editorial Indra. Olvidados, de Michael Grant. Divergente, de Verónica Roth. Insurgente, de Verónica Roth. Leal, de Verónica Roth. Los Juegos del Hambre, de Susan Collins. En Llamas, de Susan Collins. Y Sin Sajo, de Susan Collins. Incarceron, de Catherine Fisher. Y Sáfico, de Catherine Fisher. Mentes Poderosas, de Alessandra Bracken. Nunca Olvida, de Alessandra Bracken. Y de la editorial Lidra, tengo Jungla de Saltamontes, de Andrew Smith. Esta es la tercera balda. Tengo mezcladas algunas editoriales. Tengo aquí Editorial Neo, Salamandra, Nube de Tinta y Alfaguara. Y uno desde Benfrey. Amy Roger, 5000 kilómetros para enamorarse, de Morgan Mattson. Corazón de Mariposa, de Andrea Tomé. Estos dos son de Plataforma Neo. Si decido quedarme, de Gail Forman, de la editorial Salamandra. Me falta su segunda parte, lo que fue de ella, que no la tengo. Antes de morirme, de Jenny Domham, de la editorial Salamandra. Ahora vienen todos los de Nube de Tinta. Una estrella que no se apaga, de Esther Earl. Un monstruo viene a verme, de Patrick Nex. Los de John Green los tengo ordenados por orden de publicación original, según los publicó John Green, no como los han publicado en España. Buscando Alaska, de John Green. El teorema Catherine, de John Green. Ciudades de papel, de John Green. Y Bajo la misma estrella, de John Green. Luego empiezo con la editorial Fawara. Eleanor Ampar, de Rainbow Rowell. Fangirl, de Rainbow Rowell. Las ventajas de ser un marginado, de Steven Chubosky. A dos centímetros de ti, de Elizabeth Eudbert. Mi espectacular ahora, de Tim Zar. Los 100, de Cass Morgan. Hyde, de David Lozano. Vampire Academy, de Rachel Mead. Y Las chicas de alambre, de Jordi Sierra y Fabra. Y de la editorial EBB, La reina de Cristal 2, de Ana Alonso y Javier Peregrín. En este bande, como podéis ver, tengo un poco, un popurrí, un poco mezclado. Tengo la editorial Gran Travesía, BD Block, Montana, SM, Ediciones y Lampa y otras cosas. El lado oscuro, de Sally Green, de la editorial Gran Travesía. Silver, el primer libro de los sueños, de Kirsten Gier. Aquí tengo la otra trilogía de esta misma autora. Ruby, de Kirsten Gier. Zafiro, de Kirsten Gier. Y Esmeralda, de Kirsten Gier. Es una de mis trilogías favoritas del mundo. El juego infinito, de James Dazner. Noche oscura en París, de Paige Morgan. El amor es un círculo abierto, de Luca Vitali. Y por último, de la editorial Montena, La última lágrima, de Laura en Kate. Luego, aquí tengo tres de SM, donde los árboles cantan, de Laura Gallego. Delirium, de Laura en Oliver. Pandemonium, de Laura en Oliver. Y me falta su tercera parte, que es Requiem, que no la tengo. Hay cosas que odio mucho, como los cambios de ediciones en sagas. Fijaos, por comprar este antes de que saliesen los otros. Es un rollo. De ediciones y dampa, tengo El secreto de Rubín Duhl, de Adriana García. Tengo El fin de la quinta época, de Jorge Campos Fernández, que es un autor placentino, de mi ciudad. Las tragedias de Shakespeare, que contienen Romeo y Julieta, Hamlet, Sueño una noche de verano y Macbeth. Y ahora tenemos tres Blu-rays, Bajo la misma estrella, Los juegos del hambre y En llamas. En esta siguiente banda tengo también una mezcla de todo, la verdad. Bueno, empezamos por la editorial Timon Mas, que tengo un par de ellos. Relatos de Faerun, que es de varios autores. El rey sombrío, La secesión, libro 2, de Gap Thorpe. Soy súper amante de Warhammer, así que por eso tengo ese libro. Molly Moon y el increíble libro del hipnotismo, de Georgia Finn, de la editorial SM. Este libro está sin sobrecubierta, se perdió, no sé dónde está. Y es el libro de Artemis Fowl, el cubo B, de la editorial Montena. El ojo de la mente, de Alan Dean Foster. El secreto de Timnips, de Agatha Christie, de la editorial Molino. De Alfaguara tengo Manolito on the road, de Viralindo. Yo y el imbécil, de Viralindo. De la editorial SM tengo Finis Mundi, de Laura Gallego. Aquí tengo las dos trilogías eróticas, que son las niñas que tengo de ese género. La primera es la trilogía de Sylvia Day, Crossfire, que tengo el box set. El primero es No te escondo nada, de Sylvia Day. El segundo es Reflejada en ti, de Sylvia Day. Y el tercero es Atada a ti, de Sylvia Day, los tres de la editorial SPASA. De la editorial Gryhalgo tengo la trilogía de 50 sombras de Grey, que está compuesta por 50 sombras de Grey, de L. James. 50 sombras más oscuras, de L. James. Y 50 sombras liberadas, de L. James. Y por último, tengo El viaje íntimo de la locura, de Roberto Iniesta, que es el cantante de Extremadura. Esta banda de abajo solo la enseño así por encima, porque no tengo libros muy interesantes. Esos tres de ahí son los libros de Caballo de Troya. Esto es una colección de temática adulta, un poco aburrida, la verdad. Y estos son libros todos muy antiguos. Algunos son de bibliotecas que ya no los querían, y luego que cerraban y que los tengo como esos de ahí. Algún clásico y poquita cosa más. Y esto es una vista general de todo lo que os acabo de enseñar. Vale, ahora pasamos a mi estantería morada. Y aquí tengo un libro en francés de los Juegos del Hambre. Editorial Planeta, Editorial Spasa, Editorial OV y Roca Editorial. Hunger Games, de Susan Colley. 3 metros sobre cero, de Federico Mozzia. Tengo ganas de ti, de Federico Mozzia. Carolina se enamora de Federico Mozzia. Esta noche dime que me quieres, de Federico Mozzia. Ese estante de felicidad de Federico Mozzia. Tú, simplemente tú, de Federico Mozzia. No sé si es de Mozzia, Mocha, Moquia. Decidme en los comentarios si sabéis cómo se dicen, ¿verdad? Por favor, así aprendo a decirlo de una vez. Todos los de Federico son de la Editorial Planeta. De Spasa tengo Espartana, de JJ Gómez Cadena. Y El Canto del Cuco, de Robert Galbraith, de mi querida J.K. Roblin. De Oce Editorial tengo Destrózame, de Tiger Muffin. Y Prohibido, de Tabitha Suzuma. De Roca Editorial tengo La Trilogia de la Selección. La Selección de Kierakas. La Élite de Kierakas. Y La Elegida de Kierakas. Aquí tengo el recuadro dedicado a Harry Potter y a J.K. Roblin. Una vacante imprevista de J.K. Roblin. Todos son de la Editorial Salamandra. Empezamos con los de Harry Potter, aunque ya todos los conoceréis. Harry Potter y la Piedra Filosofal. Harry Potter y la Cámara Secreta. Harry Potter y el Prisionero de Azkaban. Harry Potter y el Cálice Fuego. Harry Potter y la Orden del Fénix. Harry Potter y el Príncipe Mestizo. No me gusta decir el misterio del príncipe, no sé a quién se le ocurrió cambiar el nombre. Y Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. Los Cuentos de Videl el Bardo. Quidditch a través de los Tiempos. Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos. Un Diario de Harry Potter y la Cámara Secreta. Una revista de Harry Potter. Y lo único que no hay de Harry Potter en esta estantería es El Mundo de los Juegos del Hambre. El libro oficial de la película. En este estante de aquí tengo, dame un popurrí, tengo mi colección de libros bilingües que hice con El País. Son cuentos clásicos ingleses. Todos están en español y en inglés. Os voy a enseñar los otros porque si no no acabáramos nunca. Tengo aquí El Principito. Bueno, esta es la colección, son 20 libros. Aquí tengo mi ejemplar de destroza este diario. Unos cuantos libros de Círculo de Lectores. Inés de la Alma Mía de Isabel Allende. Cien años de soledad de Gabriel García Márquez. El Zahil de Paolo Coelho. Casino Royale de Ian Fleming. De la editorial Alfaguara tengo El viaje del elefante de José Saramago. Y aquí, porque no me entraba en ningún otro sitio, tengo Memorias de una geisha de Arthur Golden. Vale, este ya es el último estante de mi estantería. Aquí tengo unos primeros capítulos de libro o libros que me mandaban en el instituto para leer en inglés de estos que son adaptaciones. Y lo que tengo son, estos son como más libros infantiles y estos son algunos libros en inglés y eso. Eso sí, un popurri de editoriales. Caperucita en Manhattan de Carmen Martín Gaite de Editorial Siruela. Una antología de la Ilíada y la Odisea de Homero. Cuando Hitler robó el conejo rosa de Judith Kerr de Alfaguara. Planilandia es una novela de matemáticas. Mi amiga de la constitución española, para los que no lo sabéis estoy estudiando Derecho y esta es mi mejor amiga. Las cosas de Berta de Roger Collinson de Anaya. Los cinco y el tesoro de la isla de Iniz Britton de RBA. La máquina pensante de Jacques Futrelle de la editorial Bruño. Qué desastre de niño de Pilar Mateos de SM. El rey del escondite de Santiago García Clayrach de SM. Fantasmas de Día de Lucía Baquedano de SM. Asesinato en el Canadian Express de Eric Wilson de SM. Una edición bastante viejita del Cantar del Miofid. Espíritu festivo de Robertson Davis de la editorial Libros del Asteroide. La isla del tesoro de Robert L. Stevenson de la editorial Everett. Aquí tengo tres libros en inglés. Orgullo y prejuicio de Jane Austen. Frankenstein de Mary Shelley. Y matar a un ruiseñor de Harper Lee. Y por último, el último libro de mi estantería es mi viejito libro de Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes. Y este ha sido mi recorrido por las estanterías. Espero que os haya gustado porque me lo habéis pedido diestro siniestro y no sabía muy bien cómo hacerlo. Espero que haya quedado bien y que os guste. Esto ha sido todo por hoy y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!